Bueno, ahora vamos a entrar a un baño que tiene toda la decoración de lo que es el jazz. Miren. Bueno, como te repito, siempre los baños, acá la mayoría, están en... ¿Qué le se llama? Es el sótano. A ver. Será para borrar espacio, ¿no? La moto. Acá siempre ponen todo lo que es la publicidad de todos los eventos que hacen. Miren la cantidad de eventos que hay. Fíjate. Fíjate. Están todas las fotos de los cantantes y artistas de jazz. Miren ese cuadro. Acá puedes comprar cigarros. Más publicidad. Acá gastan en papelería, como no tienes una idea. Toda la publicidad de todos los eventos que hay. Cantidades. Bueno, acá está el baño de hombres y el baño de mujeres. Vamos a ver. Vamos a ver el baño de damas. Se prendió la luz sola. Creo que ya tengo uno. Ahí está. Ahí está. Sí, yo creo que ya he hecho un video acá. A ver, yo entro. ¿Ves? Se prende la luz sola. Y bueno, este es el baño. Mira qué lindo. Acá los dueños son turcos, pero parece un baño alemán. Acá está el papel. Y todo limpiecito. Así es, ¿eh?